Es una mala noticia para los fans de la Kikel Twitter danesa en el Tour de Francia, primero fue Michael Emeo con barra RK o con barra V después de que se había estrellado en la primera etapa de la carrera más importante de la bici del mundo, y ahora otro danés tuvo que abandonar la carrera, Matty Breschel funcionamiento para Cannondale, se estrelló en la 14a etapa de hoy del Tour de Francia, por lo que ha dado lugar a que el danés ha tenido que abandonar la carrera, según TV2 de Noruega es Breschel herido en su pierna derecha y la rodilla y tuvo que ser descargado desde la camilla y conducido en una ambulancia. El danés estuvo involucrado en un accidente en la parte trasera del campo, que también mató a Daniel Navarro, de Cofidis y Jens de Bouchere de Loto Show al un paseo por el asfalto. Sin embargo, los dos pilotos podrían continuar en la moto después del accidente. Afortunadamente lee los primeros informes de que no es demasiado grave cuando el ciclista danés, que, entre otras danés Brian Nigard, que es responsable de prensa en Norica Bici Deschenk, en Twitter, Matty Breschel estrelló y fuera de la carrera, pero no están gravemente heridos, según su responsable de prensa, dado que también Cannondale es propio director del equipo Jonathan Boucher da un estado de Matty Breschel.